¡Hola mis ositas hermosas! Hoy les vengo con un vídeo donde les voy a enseñar cómo osita de gol limpia su cocina para que siempre esté así reluciente, bella y hermosa. Así que no te pierdas este vídeo hasta el final para que veas cuáles son los detergentes que utilizo para lavar el baño, la cocina, el lavamano, la estufa, la nevera, el microondas, o sea, absolutamente todo. ¡Vamos a ver! Bien mis ositos, miren, como ven, esto siempre, la área de la estufa, lo que es lo cromado, la estufa, el microondas, la nevera, y el fregadero siempre está así como empañetado o cuando introducimos una pizza o alguna salsa en el microondas para calentarla siempre se pega en la pared. Igualmente cuando utilizamos el horno que horneamos comida siempre se desparrama grasa y termina cayendo en las parrillas, incluso en el suelo y en la ventana de la estufa. Entonces lo que yo voy a hacer es sacar la esparrilla de la estufa y voy a preparar una mezcla para rociar mi horno y dejarlo aproximadamente por 30 minutos con esta mezcla. Miren cómo está todo. Todo está marcado. La grasa cuando se empieza a quemarse de marrón empieza a ponerse negra porque con el tiempo cuando usamos el horno lo seguimos usando y lo seguimos usando hasta que la grasa toma un color negruzco. Entonces yo dije bueno voy a durar una semana sin limpiar la estufa, la nevera, o sea no que no la limpiaba pero dejé colocar esto así a propósito para que ustedes vean cómo se ve una cocina cuando no la limpiamos. En este caso siempre que fregamos por ejemplo tiramos grasa ya sea que hagamos una carne guisada, unos espaguetis siempre limpiamos y tiramos la grasa. Entonces en este caso no es que yo dejé mi cosa sucia pero sí quiero dejarle entender que cuando echamos grasa siempre estamos usando el fregadero esto siempre se va quedando con manchas. Igualmente la nevera que detesto cuando veo esto muy marcado. O la bañera. Siempre que utilizamos jabón de pasta, el jabón de pasta tiene una grasa que se le pega a la bañera. A muchas personas a veces que limpian su bañera con cloro solamente y algún jabón para fregar y mayormente no se limpia, se queda sucia. Se le quita las bacterias pero no se limpia. Aquí tengo aceite de bebé que este aceite yo lo utilizo para limpiar la nevera y la estufa. Es más como para hidratar y darle brillo a estas zonas para que cuando la gente pega la mano esto se le quita. Pero no lo vamos a utilizar así. Vamos a ver el proceso por el cual yo utilizo cada cosa. Aquí tengo jabón de ese de fregal que es jabón del concentrado y voy a hacer un agua de jabón y también tengo el desgrasante de la marca Anway que por ahí en la descripción le voy a dejar los productos que utilizo porque tengo mi propia página de los Anway donde vendo productos de limpieza, vitaminas y esas cosas. Pero mayormente utilizo este desgrasante porque es súper bueno y me encanta. O sea el trabajo que esto hace es único. Igualmente utilizo limón para limpiar el microondas porque el jugo de limón hace que la grasa que está pegada por ejemplo en este caso siempre se ensucia de grasa, de salsa y bueno esto si lo colocas con un poquito de agua por dos minutos va a hacer que la grasa del microondas se despegue súper rápido. A mí el microondas por lo general no me gusta limpiarlo con químicos porque ustedes sabrán esto genera vapores y cuando bueno usamos desgrasante o algo para el microondas este se concentra en las comidas. Así que siempre utilizo limón para limpiar el microondas. Ahora para limpiar las parrillas de la estufa lo primero que hago es bueno así como ven le agrego el desgrasante, siempre la humedezco, le agrego desgrasante y la dejo aproximadamente 30 minutos con este desgrasante puesto porque de esta manera se va a despegar la grasa. Ustedes se van a dar cuenta que para la mayoría de las cosas que voy a limpiar voy a utilizar el desgrasante porque como ustedes podrán saber la cocina y el baño lo único que se concentra es grasa. Claro, aparte de las bacterias, por eso vamos a utilizar el desgrasante para limpiar la bañera también. Igualmente, miren, yo lo hago todo por paso. Ese día que cojo de limpieza primero empiezo por la cocina, le agrego desgrasante a las parrillas de la estufa, a la estufa, a la nevera, al fregadero, o sea todo yo lo limpio con desgrasante. Como ustedes podrán saber la cocina lo más que se utiliza son cosas con grasas. Y el desgrasante le da un brillo impresionante a las cosas metálicas, principalmente al fregadero porque aquí siempre cocinamos cosas, fregamos y la grasa se concentra en todas partes. Igualmente para la estufa, o sea todo lo que hago es usar desgrasante, jabón de fregar, jugo de limón, también uso bicarbonato de sodio, uso limón, pero van a ver para qué uso cada cosa. Miren, ya que dejo pasar el tiempo que dejo mi microondas, o sea trabajando con el jugo de limón, lo dejo aproximadamente dos minutos, simplemente le pasa la esponja y esa grasa que tenía pegada gracias al jugo de limón se va a despegar con más facilidad. Bueno, miren, otra cosa que yo utilizo siempre para limpiar el microondas es un pañito también que pueden utilizarlo simplemente para esto, pero no les recomiendo que lo limpien con jabón o con algún detergente muy fuerte porque recuérdense que aquí siempre colectamos comida y aunque enjuaguemos esto no lo hacemos como lo hacemos con los platos, que le agregamos agua que circule y el líquido o el químico se le sale por completo. En este caso siempre uso jabón, jabón de fregar bien espremido en la esponjita y le paso al microondas, pero igualmente uso el jugo del limón. Miren, para el microondas lo vamos a lavar bien por la parte de afuera con un poco de detergente, siempre siempre se le pega mancha de manos, esto lo vamos a hacer con la nevera, con la estufa para quitar las manchas y la grasa que se le haya pegado al microondas. Luego lo vamos a secar súper bien y lo vamos a dejar secar aproximadamente dos horas, o sea hasta que se le quite el exceso de humedad. Entonces más adelante yo les voy a enseñar qué yo hago, o sea para quitar las manchas que se le pegan. Miren, aquí he preparado un agua con jabón que igualmente lavo todos los bordes, después que le apliqué desgrasante a esta zona también porque aquí es metal y a veces se concentra un poco de grasa. Como ven las paredes no tienen nada de grasa porque yo siempre utilizo lo que son las ollitas para freír que se colocan fuera de la casa. A mí no me gusta cocinar carnes, o sea que boten grasa, siempre cocino cosas al vapor, no utilizo mucho aceite y si lo uso, mayormente lo coloco en la parte del patio donde tengo como una parte de recreación. Ahí colocamos una mesita, ahí colocamos para freír ya sea plátano, pollo. Yo sé que a mucha gente le gustan las cosas fritas, pero yo les recomiendo si viven en una casa donde tienen aire central, donde tienen alfombra, en mi caso ya yo retiré la alfombra, pero yo les recomiendo a ustedes que hagan, como quien dice, el sacrificio de colocarse una mesita y hacer una pequeña, como quien dice, cocina fuera de la casa para que puedan freír ahí y no se le desparrame aceite en las paredes. Ese es el secreto que yo mayormente utilizo para que mi cocina siempre esté impecable. No es que yo no cocino aquí, siempre sí, claro, siempre hacemos desayuno, comida, cena, pero tengo algunas ollas que son especiales para hacer arroz, plátano, habichuela y así no se me concentran los vapores en las paredes ni en las fornituras. Miren cómo se ve esta área, ven, se ve toda opaca, también a veces se ve como un poco oxidada. ¿Qué hace el desgrasante? El desgrasante, aparte de que quita la grasa, también quita el óxido de esta zona. Yo utilizo siempre un brillito gordo, no es que lo utilizo para tallarle muy fuerte, porque lo vamos a hacer con mucha delicadeza para que no se nos vaya a rayar mucho la estufa. Este brillito igualmente lo vamos a utilizar para tallar el horno. O sea, ya una vez tiene el desgrasante, es más fácil limpiar la grasa porque el desgrasante remueve, o sea, de raíz, esa grasa que se ha pegado con el caliente. Miren, luego yo lo seco muy bien. Es importante siempre que ustedes limpien su casa, o sea, usen la cocina y ya sea laven la estufa, el microondas, el fregadero. Siempre tienen que secarlo. ¿Por qué? Porque cuando no lo secan, el agua se pega y lo que hace el agua es que va manchando esta superficie y va cogiendo moho y también se ve horrible. O sea, va manchando y también viene el óxido. Entonces, luego que yo limpio súper bien esto, a todo yo le uso desgrasante. Recuerden que en la cocina mayormente se concentran las grasas y por ende hay que utilizar productos que despeguen la grasa y el óxido. Por ejemplo, en este caso tengo una estufa que es bastante así, que agarra humedad y también óxido, o sea, por eso utilizamos el desgrasante. Igualmente se puede utilizar pasta dental para darle brillo a la parte de metal. Pero miren acá, acá ya le agregué desgrasante. La primera lavada, yo siempre le doy dos lavadas. La primera tallo bien para despegar la grasa, luego saco ese sucio y una vez ya que el sucio está quitado, yo vuelvo limpio y le agrego otra vez nuevamente desgrasante hasta que se despega toda la grasa. Por ejemplo, en este caso voy a quitar todo el exceso de salsa que le hemos agregado a propósito para que ustedes vean cómo queda el fregadero que queda como manchado. Siempre que estamos fregando y utilizando grasa o quitando la comida, ya sea salsa, café, eso mancha estas áreas, miren. Y se ve todo mugroso, ¿verdad que sí? Entonces lo que hacemos es agregarle desgrasante y también utilizamos el jabón de lavar los platos. Y luego lo tallamos con el brillito gordo para que esa grasa y todas esas manchas se vayan. El desgrasante deja esto súper brilloso, lo deja como nuevo. Ahí le voy a dejar el video para que lo miren un rato, para que vean todo el procedimiento por el cual paso a mi cocina. O sea... Hola queridos ositos, bienvenidos sean ustedes al canal de Osita de Gón. De Osita de Gón. Aquí hay variedad, te damos ideas, te vamos a enseñar todo lo que quieras aprender, aquí te vamos a ayudar. Vamos a Osita de Gón, con su canal lleno de diversión. Dale, ven y suscríbete y verás que te va a gustar un montón. Suscríbete, comparte, ven, dale like y forma parte. Suscríbete, comparte, ven, dale like. Fuera el aburrimiento, bienvenida a la diversión. Osita de Gón, tu canal de variedades y emoción. Sin importar de dónde estés o en qué parte, búscanos, dale like, suscríbete, comparte. Osita sabe cuánto vales, por eso enseña desde cómo cocinar a hacer manualidades. Sin duda el más divertido de todos los canales, tutoriales, musicales y cosas fenomenales. No olvides compartir para que más nos puedas ver, con Osita hacemos cosas que antes no podías creer. Diversión, felicidad, un canal de variedad, dedicado a las personas que quieran aprender. Hacemos todo con estilo, mano arriba y corre la voz diciendo, Osita estamos contigo, parece cosa del destino. He aprendido tanto que agradezco a quien te puso en mi camino. Hay variedad, te damos ideas, te vamos a enseñar. Tú lo que quieras aprender, aquí te vamos a ayudar. Con Osita de Gón, con su canal lleno de diversión. Dale, ven y suscríbete y verás que te va a gustar un montón. El otro día estaba sin saber qué hacer, aburrido me metí a YouTube buscando algo que ver. Encontré el canal de Osita, di mi primera visita y ahora siempre regreso, no me la puedo perder. Con ella mi vida es grandiosa, he plantado fiestas en mi sala que hoy hice maravillosa. Yo no sabía ni albir agua, ahora preparo platos de cocina que te dan la boca agua. Comparte sus videos llenos de diversión, ven, suscríbete al canal y se aparte de la emoción. Dale like, se aparte de la familia, aunque estés lejos. Si tienes dudas sobre algo que hacerte, te doy un consejo. Aprendo tanto de ella, no paro de hablar. A veces con su locura me pregunto si es normal, pero hay algo que nadie puede dudar. Los momentos pasados con ella no se han de olvidar. Aquí hay variedad, te damos ideas, te vamos a enseñar. Tú lo que quieras aprender, aquí te vamos a ayudar. Con Osita de Gón, con su canal lleno de diversión. Dale, ven y suscríbete, y verás que te va a gustar un montón. Suscríbete, comparte, ven, dale like y forma parte. Suscríbete, comparte, ven, dale like y forma parte. Bienvenidos al canal Osita de Gón, el canal de la diversión. Comparte. De Osita de Gón. De Osita de Gón. Bueno, como vieron ya es... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Y la grasa no se limpia. Y la cocina. Esos son los consejos. como el inodoro, esto es lo importante. Mi estufa no es de gas, y la cocina, y la cocina,